¡Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy vamos con un vídeo bastante completito pero antes comunicaros algo Durante las vacaciones hemos alcanzado los más de 3000 carpis y muchos de vosotros me pedisteis que hiciera un especial de preguntas y respuestas En caso de que queráis ese especial, solo en este vídeo y en comentarios podéis poner un hashtag que se llame siespecial Y después la pregunta que queráis hacer para este especial de preguntas y respuestas Así sabré si vosotros queréis realmente ese especial o no Obviamente también me interesa mucho que comentéis el contenido de este vídeo Y es que este vídeo tiene cuatro temas a tratar Dos de ellas son teorías y dos de ellas son noticias También me gustaría dar mucho ánimo a las familias de las víctimas del atentado en Barcelona que sufrimos esta semana Así que desde aquí todo mi ánimo y muchísima fuerza Así que sin más ¡Comenzamos! Vamos a comenzar con la imagen que veis aquí abajo que es la que más quebraderos de cabeza nos ha dado a todos nosotros Y es que como podemos ver tenemos la mano de Chucky totalmente deformada Esta escena ocurre cuando Chucky aparece de golpe ante el personaje de Claire interpretado por Grace Lin Kung En el tráiler, si os habéis fijado, yo lo he visto antes de hacer este vídeo de nuevo Esa parte está cortada, no se le ve tanto a Chucky como se le ve en esta imagen Por cierto, esta imagen no es spoiler, muchos me habéis entrado por privado a preguntarme Es una imagen oficial, está creada así a posta, está lanzada así a posta para crear hype Y dar un poco más de interés a la película si es que no lo hay ya, ¿no? En cuanto a las teorías de esta imagen, bueno, la que más dice la gente es que se está haciendo humano Yo la verdad es que no le veo mucha pinta de humano a esa mano Si os dais cuenta, en las otras películas en las que se ha hecho humano tenía rasgos de humano Pero nada más, esta imagen a no ser que Chucky esté transformándose en un humano de cuerpo entero Es decir, de la edad que tiene realmente Charles Riray Es muy complicado que tenga esas manos y esos dedos tan largos Y más si vemos que la otra mano, que se ve un poquito, la mano de la izquierda Está completamente bien Lo que me hace pensar que esa mano ha sido o bien herida, quemada, deformada de alguna forma Por algún ataque O bien se la ha cambiado porque ha perdido una anteriormente Esa podría valer ya que sabemos que durante la película va a perder un brazo Es posible que utilice partes del otro good guy para ir reconstruyéndose el solo de los ataques que pueda tener en la película Muchas más teorías como que, por ejemplo, realmente ese good guy es Tiffany Y se está transformando en ella dentro de ese muñeco Yo esta la descarto totalmente Hay una cosa loquísima que a mí me encanta decir Que no es una teoría, pero yo lo digo así Y a mí las manos me recuerdan mucho a Leprechaun Y si Chucky se está transformando en Leprechaun Bueno, esto es una coña, obviamente No va en teoría real Pero me hace mucha gracia que esa mano es más como de un monstruo que del propio Chucky Del propio muñeco Así que yo me decanto más porque solamente está deformada, herida o quemada Y ya está Ahora bien, es difícil saber dónde ocurre esta escena Si antes o después de la pérdida del brazo Porque cuando pierde el brazo su pelo es totalmente diferente al que vemos en esta imagen En las teorías anteriores se decía que este muñeco se parecía mucho a Glenn No sabemos si puede ser Glenn Pero en caso de ser Glenn sería lo mismo que le pase a Chucky Es decir, si se está transformando en humano Podría transformarse exactamente igual Yo creo que la mano simplemente es una herida Una deformación O un cambio que ha hecho de otro muñeco Que a lo mejor tenía esa mano herida Pero como él ha perdido el brazo Pues prefiere tener una mano un poco deforme A no tener mano Y así actuar mejor La segunda teoría tiene que ver con esta imagen que veis aquí abajo Y como podéis comprobar tenemos a Tiffany Con el muñeco Good Guy sobre sus piernas O por lo menos es lo que parece Parece que está sentada con Chucky delante Esta escena se puede ver por el fondo que tiene la foto Que ocurre dentro del hospital psiquiátrico Por lo tanto ya nos da la idea de que Tiffany sí estará dentro en algún momento Esta escena puede ocurrir o bien al inicio de la película O bien por el tramo de la mitad Y digo que puede ocurrir al inicio porque es posible que sea ella la que lleve al doctor ese muñeco Y le dé la idea de que lo utilice para sus sesiones de terapia con Nika y el resto de personajes Es posible que ella manipule también al doctor como ha manipulado a dos policías en anteriores entregas Y lo use siempre a su favor y por ende al favor de Chucky Yo creo que ella realmente puede ser la que añada ese segundo muñeco con el alma de Chucky Dentro del hospital psiquiátrico Era una de las teorías que barajamos muchísimas personas y muchísimos youtubers que hacen vídeos sobre Chucky Y creo que realmente será así Ella es la que lleva el muñeco con el alma de Chucky Y luego ya dentro de ese lugar jugarán a qué muñeco es el que tiene el alma Y tras hablar de las nuevas fotos y las breves teorías que hemos podido encontrar en ellas Tenemos que hablar de dos mini noticias que también han aparecido Gracias a que Don hizo una entrevista en el Necronomi Cast Un podcast en el que hablaron con él La primera de ellas hablaba sobre Andy, le preguntaron sobre él Y ahora os voy a comentar lo que él dijo de forma resumida Él dijo que Andy realmente aparece poco en esta película Pero que le divertía la idea de juntar a personajes icónicos de otras entregas en una sola película Y ver cómo se podría desarrollar eso Él dijo que si tenías la oportunidad de juntar varios personajes que todo el mundo conoce Estaría bien unirlos y ver qué se puede hacer con ellos Y que le parecía muy divertido ver cómo sería Andy 30 años después de lo sucedido en las primeras películas Al parecer Andy no será el protagonista de la película Yo creo que el protagonismo recaerá otra vez sobre Nika y Chucky Que es la actual protagonista, se puede decir, de la saga Y Andy será un complemento más Y yo creo que Andy compartirá más escenas con Tiffany que con Chucky Me da que tendremos... Se juntará con Chucky pero creo que tendrá más trama con Tiffany que con el propio muñeco Y por último hace unas semanas ya sabéis que Don Mancini jugueteó con la idea en plan broma de llevar a Chucky en el espacio Pero ahora en el Necronomycast de nuevo Hizo unas declaraciones sobre el crossover que siempre ha querido hacer Y es el de Freddy contra Chucky Además es un crossover muy acertado porque son los personajes slasher que mejor combinarían en una película Freddy y Chucky tienen un carisma muy muy bueno Y los diálogos podrían ser brutales La idea de Marcini sería hacer una película que se titule Chills Play on Elm Street Y que se va a hacer una película que se llama en España un par de seductores Y en Latinoamérica dos picaros sin vergüenza En la que dos personajes se dedican a sacarles el dinero a mujeres Y en un momento de la película estos dos personajes se encuentran en un pueblo Y deciden hacer una apuesta Aquel que consiga sacarle 50.000 dólares a una mujer en concreto Será el ganador y el que pierda tendrá que abandonar el pueblo Él quiere hacer una versión más o menos de eso Centrándose en que Chucky termine en una habitación de la calle de Elm Street Freddy se encuentra con el muñeco y ambos son fans absolutos del uno del otro Pero se dan cuenta de que no hay espacio para los dos en Elm Street Y así empezaría un versus entre Freddy y Chucky Tampoco quiere dejar de lado el tema de la apuesta Y entonces habría una apuesta entre Freddy y Chucky de ver cuántos adolescentes son capaces de matar en una noche Y el que gane podrá quedar en Elm Street Es una idea un poco extraña Pero bueno, hay que tener en cuenta que esto seguramente no lo veamos nunca Porque además hay muchos problemas Porque los personajes son de diferentes compañías Freddy, si no recuerdo mal, es de New Line Cinema y de Warner Bros Y Chucky, las secuelas son de Universal Y la original es de Metro Golden Bayer Así que es muy complicado, a no ser que llegue a un acuerdo Poder ver a estos dos personajes en pantalla Pero, sin duda, me gustaría un enfrentamiento rollo Freddy vs. Jason Que si no es una buena película, la verdad es una película muy entretenida Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el vídeo sobre Chucky En el cual hemos tratado dos teorías La de la mano deformada y la de la foto con Tiffany y Chucky Y dos mininoticias, la de Andy y la del crossover entre Freddy y Chucky Me gustaría que dierais vuestra opinión Sobre qué pensáis que puede ocurrir A raíz de las teorías surgidas en estas imágenes Como siempre en comentarios y con respeto Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Da like, comparte y suscríbete Para más vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!